Mirad qué pueblos, que parece que estamos en España, eh, total, total. No, es como, más que muy italiano. Muy italiano, o mirad la taberna del pueblo, mirad la plaza del pueblo, wey, qué bonita. Sí. Y la taberna... Los pueblos... Sí. Bueno, ya hemos empezado nuestra ruta de hoy, conduciendo por carreteras, que bueno, esto es, vamos, súper, súper pequeñita, las cosas como son, pero mirad qué vistas. Y dice, wey, que está todo lleno de olivos, y es que aquí, pues, la producción de aceite oliva es muy, muy grande. Mira qué restaurante. Eh, hay, hay muchos pueblecitos. ¿Cuál es el plan para hoy, wey? Improvisionar. Improvisionar. Vamos a improvisionar por el norte, ¿no? Vamos al norte de la isla, que hay muchos pueblecitos bonitos, muchas montañas. Y luego, si nos da tiempo, acabaremos la tarde-noche en Corfú ciudad. Pero bueno, esto luego lo veremos. Ahora, nos vamos con... de paseo por las curvas y las carreteras de Corfú. Los griegos, cómo conducen. Estamos en Sidari. Wey, que hemos pensado los dos tan pronto como hemos llegado a Sidari con el coche. Es un Tailandia. Que parecía Tailandia. Te lo juro, parecía un pueblecito de Tailandia de la costa, con las calles llenas de cables, de charcos, de gente andando un sitio u otro. A lo mejor os parece una comparación un poco surrealista o estúpida, pero no. El Sidari es un pueblo que está justo al norte de la isla. Es muy turístico. Hay un montón de hoteles por aquí. Y claro, ahora estamos en octubre. Tampoco hay mucho turismo. Aparte, el tiempo está regular. No sé si veis. La playa está justo ahí atrás. Bueno, sí. Aquí al lado. Y no sé si llegarais a ver las montañas que están ahí al lado. Ahí, bueno, al lado. Enfrente. Son... Pues ya es parte de lo que es Albania. Que es donde vamos nuestro próximo destino en un par de días. Y está justo del lado. O sea, el ferry que vamos a llevar a Albania será media hora. Vamos a dar una vuelta por Sidari y os lo enseñamos. Ahí estamos, al borde del mar. Ya hemos dado un paseito por este sitio, Sidaris. ¿Cuál es tu impresión? Que sigue siendo Tailandia, ¿verdad? No parece Grecia en absoluto. O sea, es interesante. Es bonito. Bueno, tampoco bonito no es. O sea, pero es muy turístico. Es como el Magaluf de Corfu, diría yo. Estaba todo muy centrado para turistas británicos. De hecho, toda la gente que vemos por lo que escuchamos en la tienda son británicos. Y... Todo lleno de bares con actuaciones por la noche, con ping, ojo, no sé. La verdad que esto a lo mejor sí que lo echamos de menos por la noche. Y nosotros no estamos en una zona muy tranquila que queríamos tranquilidad. O sea, que íbamos huyendo de esto. Pero bueno, o sea, está bien para venir. Pero para vivir aquí... No es Grecia. O sea, yo no siento como que Grecia. Estábamos hablando de que Corfu nos gusta mucho porque es muy auténtico, ¿verdad? Sí. Es turístico, pero no ha cambiado mucho. Sí. Pero sin embargo, hemos llegado aquí y es como... Uff, se nota un montón. ¡Vamos! 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 La verdad que no está nada mal. Y hay un montón de calitas que vamos a intentar ver ahora. Esto, pues bueno, se han aprovechado aquí y han hecho un super beach club. Pero vamos a ver qué es lo que nos encontramos. ¡Vamos! Qué pena que por el tiempo, lo que sea, el agua no está, hoy cristalina, cristalina. Porque hay arena. Por cierto, ahí se acercan las nubes amenazantes, que nos daba lluvia y va a llover, obviamente. Vamos a darnos prisa. ¡Vamos a darnos prisa! ¡Gracias! Pues ha empezado a llover y muy fuerte, así que nos vamos corriendo para el coche, está el sol ahí, o sea, esto es una nube, wey, pero es que nos vamos a empapar. Yo creo que deberíamos esperar, es súper bonito aquí, mirad. Aquí estamos en nuestra próxima parada, que es... Kiospi. No, Kiospi no es. ¿Qué? Cassiopi. Cassiopi. Ay, wey, los nombres. Oye, que este es un pueblecito muy bonito, es uno de los pueblos más famosos, hay aquí en el norte de Corfu, también bastante turístico por lo que estamos viendo. Mirad qué tiendas o venir más bonitos, wey. Y tiene pues una fortaleza, tiene un castillo, una iglesia bonita, tiene un puerto, tiene playa, un poquito de todo. Y coches. ¡Qué raro con las gafas! Vamos a ver Cassiopi, os enseñamos un poquito, mirad qué viento yo con estos pelos. ¡Ay! Vamos a ver. Vamos a ver. Parece que vienen las nubes, y hemos aprovechado para comer. esta es como la versión griega del kebab, tiene buena pinta ¿no? y le ponen patatas, en salida tomate griego y yo otra pita de estas, a ver que tal. Que playa wey, es impresionante, que penita que no, osea tenemos el bañador y la toalla de todo, pero es que está el tiempo muy mal, ahora minto, ha salido el sol, pero es un claro, osea aquí detrás nuestra, de donde vamos, tormenta, está cayendo la de dios, mientras que estábamos comiendo el almuerzo, ha llovido muchísimo y vamos corriendo por el coche antes de que nos empapemos, lo que vamos a hacer es irnos a la ciudad de Corfu, porque tampoco por todos los pueblecitos que hay por el camino queríamos parar con la lluvia y tal, son vuelos de playa, tampoco tiene mucho sentido, mirad que olor del agua, es que no no me canso de verlo, entonces pues bueno, nos pararemos en algún sitio para un cafelito y a Corfu, a ver si hay suerte y no nos llueve mucho, a ver, tenemos que decir que aún así estamos contentos, porque, mirad, mirad, es que nos encanta, es que no me creo este color, ¿por qué?, pues porque según la previsión iba a llover sin parar 24 horas y de donde lo que cabe, hombre, la verdad es la mejor, pero, mirad que sitio más amreton hemos parado, es un pueblo que se llama Calami y queríamos parar en un sitio, tomamos un café y de repente hemos encontrado, que es que aquí, mirad, lo pone, aquí rodaron la película For Your Eyes Ollie de James Bond, del agente 007, vamos a dar una voltecilla por este pueblo, que hay unas playas muy bonitas, pues eso es lo que hemos visto desde arriba con el coche, a ver si hay suerte y parece que en esta zona no hay mucha lluvia, vamos huyendo de la lluvia, con mucha suerte además. ya estamos en Corfu, en la ciudad de Corfu, vamos a visitar la ciudad antigua de Corfu, hemos hecho una parada técnica para comprar los billetes del ferry a Saranda el martes, que ya los tenemos, nuestro plan es echar la tarde aquí, cenar algo, ¿no?, y visitar la ciudad antigua, el centro de Corfu, que parece muy bonito, y aquí estamos viendo ya las murallas y el fuerte y el puerto, vamos a ello. Gracias. Hola, ¿qué tal?, ¿cómo es tu primera impresión de la ciudad de Corfu? Sabia, muy bonito. Es muy auténtico, muy bonito, nos recuerda mucho a Italia, o sea, a una ciudad italiana, ¿verdad? Sí. A ver, recordemos que cuando dices, voy a Corfu, las islas griegas, la gente que quizá tiene en la mente, pues la Meconos, Sandorini, casas blancas y azules, y esto es muy distinto, o sea, esto tiene mucha influencia italiana, recordemos que la isla de Corfu ha estado bajo el Reino de Venecia durante muchísimos años, de hecho, en todas las puertas entre la ciudad está el León, que es el símbolo del Reino de Venecia, y tiene mucha influencia italiana, es quizá la isla de Grecia, que está más al norte, casi ya fuera de Grecia, o sea, el territorio de Grecia, ¿sabes? Total, casi, ya está en Japan. Pero la verdad es que tiene mucho encanto, el centro histórico de Corfu es muy, muy, muy bonito, muy auténtico, y nos está gustando un montón, pues pasear por todas las hallecitas que hay que son preciosas. ¿Seguimos? ¿Qué ha pasado, güey? Estamos aquí escondidos, porque nos hemos sentado, además no un heladito, un cafelito, tranquilamente, y de repente empieza a llover como no hay mañana. Tormenta, tormenta, y mirad, todos aquí metidos. Después de la tormenta, llega la calma, por Dios, lo que ha caído en dos minutos, o sea, de repente la gente del bar han tenido que recogerlo todo, todas las cosas volando, o sea, ha sido algo súper, súper curioso, y ahora está todo vacío, obviamente, y con miedo porque parece que va a caer otra tormenta de un momento a otro, pero bueno, esto es venir a Corfu, a la isla griega, para que te llueva todo el día. ¡Ay! ¿Nos vamos de Corfu? Sí. Ya lo hemos visto, es pequeñito, ¿eh? Sí, pero más grande que pensaba. Bueno, nos ha gustado, tiene un encanto especial, distinto, diferente. Un mezclado de todo. Es un poco, sí. Y la idea era cenar aquí, pero bueno, no tenemos mucha hambre, ya hemos visto todo. Ya hemos pasado antes por una zona que nos ha encantado, que está al borde de la playa, en un montón de bares, de restaurantes, y teníamos dos planes. El primero era irnos a casa, comprar un poquito de queso, de embutido o algo así, hacernos, tenemos una botita de vino que compramos ayer en la carretera, si visteis el vídeo ayer o antes, en horas de vídeo. ¿Te acuerdas? Y hacernos un poquito de una sopita, un vinito con queso y jamón y tal, que nos apetece un montón la casita tan monta que tenemos, que hace frío además, fuera, y ahí eso está muy bien. Y ver algo en la tele, algún vídeo YouTube o algo así, ¿verdad? Y la segunda opción es cenar aquí. O sea, ya no sé qué estaba diciendo. Yo tampoco. No sé si está... Bueno, y no sé. Al final hemos decidido que vamos a esta zona, que tiene mucho ambiente y... Tiene bares, restaurantes... A ver si encontramos algo que nos guste. Bien. Que no, pues para la casa. Cariño, al final que... En casita, ¿no? Como en casita. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? Pues... Tuvimos a esta zona, que pensábamos, podría tener mucha gente, pero cuando llegamos, estaba todo como muerto. Muerto. Estaba todo muerto. Al final hemos ido al súper, y nos vamos a bañar una cenita, que vamos, nos apetece mucho. Tenemos aquí la tele, que nos vamos a poner una peliculita o algo. Tenemos el National Geographic, que hay unos documentales que nos interesan. Estamos con el vinito que compramos ayer, y mirad qué pedazo de cena. Hemos comprado embutidos griegos, variedad de embutidos griegos. Que eso creo que está regular. Sopa. El aceite que compramos ayer. Un poquito de pepino. Y esto es la ensalada esta, o sea, la salsa esta griega, de yogur con pepino, y está muy rica. Muy, muy rica. Así que, pues nada, buen provecho. No sé si el vídeo se acaba aquí, pero si se acaba aquí, genial. A mí muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte, darle al like, a esas cosas. Y si sigue, pues oye, seguimos. Nos queda un día más. Vamos al sur de Grecia. Sí. Así que si hay otro vídeo, no te lo pierdas. Mañana, sur de Grecia, no, sur de Corfu. Sur de Corfu. Guau. Guau. País. Guau. Paav Hur para renovar. Gracias.